Hemos colocado 212 iluminarias, ya hemos superado las 13.596 en total. Este es el barrio número 25 y estamos muy felices, aquí estábamos charlando con los vecinos. Estamos muy contentos porque realmente esta iluminación mejora mucho la calidad de vida, tanto cuando salen a trabajar temprano o cuando vuelven tarde a la noche también de trabajar, frente a la estación que es un lugar clave donde circula muchísima gente. Me parece perfecto, me parecen ideales y la verdad que lo veníamos necesitando hace un montón en esta zona. Imaginaba que estamos transitando, acá estamos en el centro de Ceballos y me pone muy contenta. La verdad me pone muy contenta la gestión que está haciendo Watson porque no solo está haciendo acá en Ceballos sino en todos lados y está ideal. Y una barbaridad, yo le decía a mi señora, no lo puedo creer, mirá lo que es la plaza, cómo quedó todo, una iluminación terrible, muy hermoso, es un cambio para el barrio, para los chicos, para todo. Para la seguridad, para la misma gente. Vamos a seguir trabajando para poder lograr ese objetivo que queremos que es tener iluminados con iluminados de todo el distrito. Así que es el objetivo que nos propusimos en el primer momento y lo vamos a seguir haciendo en nuestra vida.